¡Hola! ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos a un nuevo gameplay de Rise of the Tomb Raider Continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior Vámonos rápido a la acción directamente Porque ustedes me estuvieron diciendo en los comentarios del video anterior Que esto está a punto de terminarse No sé cuánto falta La verdad no tengo ni la más mínima idea En el capítulo anterior seguimos luchando contra inmortales Seguimos escapando de bolas de fuego Y un montón de cosas O sea, la cosa se está poniendo crítica Ustedes me dicen que el juego está a punto de terminar Yo les creo porque Esto se está poniendo canijo a más no poder ¿Qué tenemos por aquí? ¡Mendigo helicóptero! Ya me encontró Ya me encontró Ya me encontró el helicóptero ¿Cómo tumbar a un helicóptero? ¿Tengo que tumbarlo? Sí, creo que sí ¡Toma! Sé cómo reventármelo Pero yo sí puedo, mira Yo no quiero poder tampoco, la verdad ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Nada más me espero a ver qué hacen ellos ¿O qué hago? Tendré que dispararle a la bola de fuego en el aire Ok Dice presiona ¿Pero con qué le disparo? ¿Con una flecha? ¿Con... ¿Con esto? Ah, ok Aquí me va a matar este mono Me tengo que pasar a otro lado A ver, me voy a subir por acá Y luego me voy a ir por acá Les voy a decir que aquí le disparen, mira Aquí le van a disparar ¡Denle! Ay, pero necesito estar ¿Qué? Ni siquiera vi la bola Ni siquiera vi la bola de fuego Ahí va ¡Denle! ¡Ahí va! ¡Toma! ¡Oh, le di! ¡Justo en el blanco! ¡Justo en el blanco! ¿Ya lo logré? Ya lo logré, ¿no? Ahora desde aquí me lo reviento ¡Cómo caramba! No, ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen ¡Ah, caray! ¿Dónde están? ¡Ay! ¿A qué hora se subieron? ¡Ah! Me reventé a uno ¡Uy, uy, uy! Uy, ya empezaron con sus granaditas ¡Muérete tú, mono! ¡Anda! Voy a tratar de no gastar Mucha munición Voy a gastar lo menos posible Lo menos posible Con este loco de las granadas Es el que más gordo me cae Si sube uno se muere Necesito... ¡No, no, no, no! ¡Iba directo a la granada! ¿Qué carajos estaba pensando? Ahí vas ¡Ahí vas! ¡Bien! Uno menos Otra granada Que va para la derecha Esa no me afecta en lo absoluto Vamos a sacar este fusil ¡Vamos! ¡Ahí está! Me reventé al de las granadas Ya con eso Creo que la libro Creo que no sé ¡Ah, carajo! Aquí hay un tipo Con estopeta Listo, se murió Y aquí hay otro tipo Con armadura Y se lo cargo ¿Dónde cayó? ¿Dónde cayó? Bien ¡Sigo viva! ¡Sigo viva! ¡Sigo viva! Y eso es lo que vale Eso es lo que cuenta ¡Muérete, mon! ¡Bájate! ¿Quién te invitó? Aparte de todo Este cuate era un inmortal Creo Creo que ese tipo Era un inmortal No puedo creerlo Que hasta los inmortales Se hayan aliado Con estos locos ¡Ay, cabrejo! ¡Ay, carajo! ¡Ay, carajo! ¿Por qué vienen los inmortales aquí? ¿Qué no se supone Que ustedes son enemigos De los... De la trinidad? A ver ¡Quítense! ¡Quítate, mono! ¡Quítate! ¡Listo! ¡Munición! ¡Munición! Hay que agarrar Lo más que se pueda ¿Qué? ¡Ah, el helicóptero! ¡Ok! Pero ya chocó ¡Ay, no me digas Que tengo que hacer Lo mismo otra vez! Bueno, me voy a largar Me voy a largar Me voy a ir para acá ¡Danos tiempo, Lara! ¡Estamos cargando! En esto estoy En esto estoy Me estoy defendiendo Lo más que puedo ¡Pero estos bolos están canijos! ¡Ya casi me matan! ¡Casi me matan! ¡Casi me matan! ¡Casi me matan! ¡Ay! ¡Ay! ¡No me maten! ¡No, no, 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 no Ok, ok, perfecto ¡Ahí está! ¡Denle, denle! ¡Pero cómo van! ¡Pero cómo van! ¡Eso! ¡Uh! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Lo logré, lo logré! ¿Ahora quién viene? Hay un tipo aquí abajo ¡Muérete! ¡Ah! ¡Ándale! ¡Le caí en la jeta con un cuchillo! ¡Claro! A la antigua la maté Lo maté al puro estilo de Chucky Al puro estilo de Chucky Me lo reventé ¡Ah! ¡Ay! ¿No se murió? ¡Malnacido! ¡Uy! ¡Corre, corre, corre! Aquel mono se cayó Así que de eso no hay problema Ese también se cayó Así que de ese tampoco hay problema A ver, ¿quién viene? Alguien me está disparando acá Con una pistola Así que De eso no hay mucho problema ¡Ey! ¡Cáete, mono! ¿Quién te invitó acá? Nadie te dijo que te subieras, eh ¡Nadie! ¡Nadie! ¡Que te caigas, Chihuahua! ¡Ja, ja! ¡Ándale! ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Alguien me está disparando por aquí? ¡Oh! Aquí hay munición Justo lo que necesitaba A ver ¿Tú tienes munición, mono? Este ya está saqueado ¡Uy! Tengo munición del fusil, eh Munición del fusil Voy a sacar una flecha De estas Le voy a dar a esta en la cabeza Y con eso me lo reviento a todos Si no, por lo menos a la mayoría Me lo reviento ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Se murió! ¡Hijo de su madre! ¡Granadita, granadita! ¡Súbete por acá! ¡Súbete por acá! ¡Súbete por acá! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah, carajo! Bueno Lo mataré a puño limpio ¿Ya qué? ¿Ya qué? ¿Ya qué? Si no se puede de otra forma Pues así me lo reviente Ahora es momento de correr ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Ja, ja! Hoy sí es mi día, eh En el capítulo anterior No era mi día Pero hoy sí lo es ¡Hoy sí lo es, mono! No te metas conmigo Que hoy sí es mi día ¡Uy! ¿Otra vez? Bueno Según la lógica de los videojuegos Si ustedes recuerdan Siempre la tercera es la vencida Para un enemigo Normalmente Así siempre ha sido Desde los tiempos inmemoriales De Mario Bros Siempre ha sido así A la tercera Siempre se muere el enemigo Así que esperemos Que aquí también aplique De esa forma Aquí tengo flechas Creo que sí las necesito Las voy a llevar Voy a subirme a este sitio Luego me voy a trepar por acá Luego me voy a ir corriendo Por acá Oh, flechas explosivas Yo las quiero Yo las quiero Yo las quiero Ahora lárgate de aquí Lárgate de aquí Todavía no está La piedra Todavía no la puedo lanzar Oh Misiles, misiles Bien Bien, pues lánzala Lánzala Bien Ahí justo Exacto Exacto Ja, ja He triunfado Hoy sí me siento con ganas ¿Eh? Hoy sí me siento con ganas Hoy no me la aplicaron Como en el capítulo anterior Hoy sí tengo puntería Hoy sí tengo estrategia Hoy sí vengo al 100 Que normalmente siempre vengo al 100 Pero la que en el capítulo pasado La estaba cagando Oye ¿Qué estos bonos no vieron que caí aquí? Creo que no, eh Creo que ni cuenta se dieron A ver, me voy a reventar a este Nadie me ve No, nadie me vio Ah, qué bueno Ah, qué bueno que nadie me vio Voy a craftear con esto una bombita Y me voy a volver a subir aquí Ah, carajo No, pues ya no se pudo ¡Qué lástima! No se pudo Bueno, entonces me reventaré a este Y espero que nadie lo vea Nadie lo vio Bien Otro muerto Otro muerto ¿Dónde está la bombita? Esta ya está convertida en bomba Me la voy a llevar La voy a echar por Allá Híjole, no, la cagué La metí donde no era Ah, no, si era por ahí No, si era por ahí Ay, pero este me vio ¡Ni modo! ¡Te mueres! Y hay otro por aquí, creo Si no me equivoco Hay otro sujeto Uh, ya llegaron Ya llegaron Ya llegaron Ya llegaron Ya llegaron ¡Ahí se mueren! Bien Hay otro por aquí A la izquierda Es que no veo bien, eh No veo bien nada Eso Muertos 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 Amigo ¿Por qué no te mueres, amigo? Muérete Ay, hijo de su madre Lanza bombas incendiarias este loco ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, no puede ser! Ahí está, cargó ¡Ja, ja, ja! Cargó el arma justo a tiempo, Lara ¡Qué buena eres, Lara! ¡Qué buena eres, eh! En el capítulo pasado me troleabas Pero hoy no lo hiciste Y te quiero por eso Te quiero mucho, Lara Te quiero mucho ¿Esto explota? Creo que no Creo que es una botella vacía nada más Tengo hongos de la felicidad Eh, puedo craftear de estas Las voy a craftear Porque de hecho Aquí puedo agarrar más flechas Y aquí hay Eh, mineral Por aquí lo vi Por aquí había un mineral Para craftear Eh Ah, caray, ya no está ¿Ya no está? ¿En serio? Yo por aquí vi claramente Que había un mineral Para craftear más bombas Pero Creo que ya lo agarré Sí, creo que cuando craftee la bomba Pues ya lo pude agarrar Bueno, tengo las bombas venenosas También a tope Me gustaría tener más Pero Eh, no se puede Así que ni modo Estos hongos de la felicidad Se quedarán aquí por lo pronto Eh, no tengo casi ya balas de escopeta Necesito balas de escopeta Estoy ahorita haciendo un inventario ¿Saben? Viendo qué es lo que tengo Qué es lo que me hace falta Hay que agarrar materiales Sí, sí, sí Acabo de tomar la decisión Grande y valiosa De recolectar materiales Esto no lo necesito Son como gazas Eh, por aquí no hay nada Por acá no hay nada Aquí son hongos Aquí está Hongos también Ok No ocupo de esto Y creo que ya es todo, eh Creo que ya son todos los materiales Aquí está Aquí está justo el que yo estaba buscando Perfecto Y esto no lo necesito Y esto tampoco Y esto tampoco Y esto tampoco Entonces ahora sí Ya vámonos al objetivo Que es llegar Justo Hacia este lugar ¡Ay, carajo! Pero Lara ¿Qué no escuchaste, mendigo? Grito ¿Acaso no escuchaste el grito? ¿Qué te pasa? Solo es tú y yo ahora ¿Me quitó todo? Me quitó mis armas Pues ¡Ay, hijo de su madre! ¡Ay, hijo de su madre! Bueno, 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 eh Tengo esta cosa Igual esa me podría servir, ¿no? Lucha conmigo Deja de juntarte en la sombra Cállate Tú no sabes Tú no sabes de lo que soy capaz Puedo hacer bombitas todavía ¡Qué bueno que todavía puedo hacer bombitas! ¡Muerte! ¡Anda! Sí lo reventé, ¿no? Sí lo reventé ¡Sí! ¡Sí me lo reventé! ¡Claro que sí, carajo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay, hijo de su madre! Se enojó Se enojó Necesito Necesito darle una más Otra bombita Aquí la tengo Grapeamos ¿Dónde está? ¿Dónde está él? Ahí está Ahí está Me lo reviento ahí ¡Eso es! ¡Llego y ¡Tómala! ¡Este es el segundo golpe! ¡Ay, hijo de su madre! ¿Así? ¡Así! ¡Exacto! ¡Ay, en el corazón! ¿Lara? ¿Pero qué te pasó? ¡En el puro corazón se lo clavó! No, si uno con eso no se muere Pues entonces ya no sé qué va a hacer este mono Lo que no entiendo es cómo me quitó todas las armas Y solamente me quitó el arco este mono Este Este no es mi destino Sí, ese es ¡Mi destino es la grandeza! ¡No! ¡No! ¡Perdóname! Este nunca fue tu destino Tu hermana dejó que creyeras eso Y te mueres Por baboso Todo esto Por ella No te alejes de mí ¡Espera! Ok La tenidad mató a tu padre No Es mentira Rogó por su vida Y cuando vio que era en pan Rogó por... ¡Cállate! No empieces a hablar de cosas que no sabes, ¿eh? ¡Ja! Arde el infierno No tenía ganas de escucharte tus tonterías, mono Así que mejor me largo de aquí Vámonos ¿Para qué perder tiempo y esperar a que se me caiga encima el edificio? No, no, no Mejor vámonos Tengo ya mis armas acá listas Sí Todas Como nuevas Qué bonito Qué bonito Ahora Hay que seguir subiendo por acá Si es por aquí, ¿no? Sí Hay que abrir esta puerta y alguien me estará esperando del otro lado, supongo, ¿no? Es lo más seguro Que alguien me estará esperando aquí ¡Ana! ¡Ana! ¿Pero por qué te lagueas, Lara? Tus hombres están derrotados Tu hermano está muerto No Es lo que la Trinidad trajo Muerte Es lo que siempre traerá Déjalo ya Renuncie a todo por esto No tengo intención de dárselo a la Trinidad ¿Qué hay de tu padre? Lo condenas a ser la burla de la historia No ¿Cómo puedes renunciar? Estando tan cerca No Puedo hacer ese sacrificio Pero no dejar que te la lleves ¿Que te lleves qué? Piensa en los millones que sufren y mueren Podemos salvarlos Cambiar el mundo Juntas El precio es muy alto, Ana No es natural vivir para siempre La muerte es parte de la vida Fácil para ti decirlo No eres la que está muriendo Esto no se trata de ti Se trata de la humanidad De proteger lo que significa ser humano ¿Alguien viene? ¿Qué vienen? Estamos rodeados Ándale Jaja Jacob, cuidado No te preocupes, Lara Estás viendo que es inmortal La fuente No pertenece al mundo Dale Dale, Lara Mételo uno Todo lo que hice Todo lo que hiciste ¿Por qué ha de morir otro Croft Por esta causa? Pero estoy dispuesta Ahora somos solos Tú Y yo Solos Tú Y yo Y los 800 inmortales Que están aquí Se le acabaron las balas Babosa Por favor Me muero Es mi única esperanza No, 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 no Lara, no Loca Si se hizo inmortal Yo no la debo ver Yo no la debo ver Yo no la debo ver O sea que mientras yo no la vea No hay problema, ¿no? La va a destruir La va a destruir Está bien Hazlo Hazlo, Lara El profeta ya te dio Permiso Bien Se le quitó la inmortalidad a todos Todos mueren Ándenle, canijos Querían vivir para siempre, ¿no? Ahí está su vida What, ya ¿Se acabó? Resiste Ya esperé Demasiado tiempo Oh, eso es lo malo Que él estaba herido Sabías que la destruiría En todos mis años Conocí pocas personas tan extraordinarias como tú Ah, gracias Gracias Ay, se pudre Se está pudriendo Se está pudriendo De la cara Y de todos lados Y la viejilla esa También se murió De nada le sirvió hacerse inmortal Porque inmediatamente le quité la inmortalidad A menudo pienso Cómo mi padre se revolcaría en su tumba Si supiera la vergüenza que traje sobre nuestro apellido Croft ¿Qué significa ese nombre? Apellido Solo espero que algún día puedas dejar tu propia marca en este mundo Mira, ahí tengo el Atlas Recuerda que lo extraordinario reside en lo que hacemos No en lo que somos Me lo quedé como recuerdo Si no les importa, me lo llevo Siento que lo defraude Creo que él habría hecho lo mismo Vamos Tienes que tomar ese avión Era peligroso que cayera en manos equivocadas Tengo que tomar un avión ¿Cuál avión? Habré escuchado su última cinta Miles de veces Pero Es como si apenas ahora Oyera las palabras de mi padre Por primera vez Las decisiones que haya tomado ya poco importan Ahora tengo que tomar las mías El mito de Kitesh era real Existen secretos que pueden cambiar el mundo Tengo que encontrarlos No por mi padre ni por nadie más Órale Por marcar una diferencia Órale Y por eso se hizo exploradora la Larita Por eso Larita se hizo exploradora Porque descubrió el misterio de Kitesh Vio que era cierto Vio que había más misterios en el mundo Y así es como nació The Tomb Raider Uff Que buena Que buena serie Que buena serie Que buen juego Amigo Amiga Que estás viendo este gameplay Si nunca jugaste este juego Es el momento que lo consigas Porque La verdad Vale mucho la pena jugarlo Además Si estuviste siguiendo la serie Únicamente viste la serie Pero en realidad Hay muchas cosas en este juego Que yo no hice Hay muchos coleccionables Hay muchos eventos secundarios Hay muchas cosas que yo no hice Yo únicamente me enfoqué En seguir la hilación de la historia Pero hay mucho más Que solamente lo que salió en este video Así que Muchas gracias A todos ustedes Que estuvieron Viendo la serie Día con día Que no se perdieron Ni uno solo de los episodios Que estuvieron apoyando Con su like Con sus comentarios Muchas gracias por todo Esta serie me encantó Como todas las que hemos subido Me ha gustado muchísimo Pero desgraciadísimamente Ha llegado a su fin Así que Hasta aquí voy a dejar Esta serie Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo me despido Y nos vemos la próxima Rise of the Tomb Raider Nos vemos la próxima ¡Ciao! Ana Dijiste que no tenía que morir Otro Croft Por esta causa ¿Qué quisiste decir con eso? Tú mataste a mi padre ¿Cierto? La Trinidad ordenó su ejecución Pero No pude hacerlo Mientes Lo amaba ¡Ah! ¿Qué pasó? Está hecho Bien ¿Qué hay de Croft? No Aún no La tenían en la mira Y no la quisieron matar ¡Válgame! ¡Wow!